Estoy poca cosa Y quien lo creyera Ibas a olvidarme que el ala no es verde Y que tienes sombras por menos que lluevas Y bajo esas sombras te hiciste lo que eres Que soy poca cosa Y me diste cariño Hoy quieres tirar la verdad por el suelo He de sepultar tu orgullo en el lodo Porque va pa' abajo y yo rumbo al cielo Todavía no aprendes que aquí en este mundo Es muy conveniente tirarle la mano A quien no comprendes Se llena de orgullo Cuando de la nada se ve levantado Que soy poca cosa Y de ti lo fui todo Hoy quieres tirar la verdad por el suelo He de sepultar tu orgullo en el lodo Porque va pa' abajo y yo rumbo al cielo Todavía no aprendes Que aquí en este mundo Es muy conveniente Tirarle la mano A quien no comprendes Se llena de orgullo Cuando de la nada Se ve levantado Se llena de orgullo Ya no comprendes Se llena de orgullo Si te va a button Si te va a seguir Si te va a seguir Te va a seguir Gracias.